Intenta cualquier práctica espiritual que hagas, siéntela en tu campo. Si tu campo se siente más expandido y lleno de amor después de hacerlo, esa práctica es de la luz. Si tu campo se siente contraído y con miedo, esa práctica no es de la luz. Y tú puedes elegir porque tienes libre albedrío. Pero para mí lo que he experimentado en mi vida es que los números me han expandido muchísimo y me han acercado mucho más a Dios. Entonces creo que es un lenguaje divino que vale todo el tiempo poder dedicarle energía. Y creo que aquí estamos entrando al tema de los números, como lo llamo, es números como herramientas espirituales. Entonces tenemos varias ramas en ese árbol que son los números como herramientas espirituales. Una es la numerología, que como ya vimos, la numerología nos ayuda a entender el universo. Nos ayuda literalmente a descifrarlo, o sea, como a traducirlo para poder comprenderlo con claridad. Hay otra rama de los números como herramientas espirituales que no es la numerología, es aparte, que son los números de Grabovoy. Los números de Grabovoy son números que lo que hacen es cambian la vibración y el ritmo a nivel molecular de todas las moléculas con las que tienen contacto. Entonces son números que no nos sirven para entender la realidad, como la numerología nos ayudan a modificar la realidad. Entonces, por ejemplo, tú puedes mantrar un número y al entrar en resonancia con ese número, al entrar en resonancia, estás cambiando la vibración, bueno, de ti, pero también de todo lo que está entrando en contacto con el número. Entonces, al mantrar, por ejemplo, si mantramos ahorita, hay un número que es el número 1-1-9-8-1. 1-1-9-8-1 es el número de conexión con el creador. Ese número me encanta. De hecho, en las botellas de agua que tenemos, es el segundo número, o sea, es como primordial conexión con el creador porque en desconexión nada fluye, en conexión todo fluye, lo sabemos. Entonces, puedes cantarlo, puedes mantrarlo también y empieza a cambiar la vibración para ayudarte a conectar cuando te sientes desconectado.